¡A la mano! ¡Botrame la mano! ¡Policía! 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 ¡Liante al piso! ¡Liante al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Aca! ¡Mala la nuca! ¡Mala la nuca! ¡A ver! Un cargador largo Activo 8, 10, calibre .45 10, 15 5 9 10 10 100 Y ya está listo. Gracias por ver el video.